En el escenario, los bailarines, Dayana Horteliado y Miguel Ángel Retamar. El escenario, los bailarines, Dayana Horteliado y Miguel Ángel Retamar. 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 Mar, yo no tengo a nadie, Mar, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto se guindía, esperando no estará Margo. 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 ya en la escarcha comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse sola es un horror. Y al ver como soplan en mi corazón vientos fríos de resonación, quiero llorar. Porque mi alma lleva aromas de un invierno que hoy no puedo visir. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para Dayana Ortellado y Miguel Ángel Retamar. Ella es una perla del tango.